Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenir, mi corazón se llena de emoción, cuán grande sé, cuán grande sé, mi corazón se llena de emoción, cuán grande sé, cuán grande sé, te adoraré cantando tu grandeza, queriendo ver al rey y salvador, con tu poder salvaste a la tierra y en su amor al salvador envió. En Cristo es llamada tu grandeza, el vino aquí para morir por mí, en su amor el salvador es Cristo, a quien le doy todo mi corazón, mi corazón se llena de emoción, cuán grande sé, cuán grande sé, mi corazón se llena de emoción, cuán grande sé, cuán grande sé, cuán grande sé, cuán grande sé, cuán grande sé. La feina de emoción, cuán grande sé, 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 cuán grande sé